... Bueno, aquí estamos en la segunda parte de Conociendo a los Candidatos. En este caso, como les decía el día de hoy, tenemos a Alejandro Siracusa, candidato a intendente por el Frente Renovador. Y otra de las preguntas, ¿has militado, como comentabas, en otros partidos políticos? No, en realidad, militancia a militancia, la hice en la integración mesinista Rosalina. Siempre tuve, digamos, vengo con descendencia justicialista o peronista, como las quieras llamar. Mi mamá es del norte, mi abuelo era, pertenecía al ferrocarril, y en ese entonces, en la época de Eva y Perón, se los reconocía mucho allá y eran todos de esa rama. Y bueno, quedó ahí y realmente, por ahí, siempre tuve, digamos, un acercamiento a la línea peronista más que la otra línea conservadora, radical, intransigente. Siempre tuve más cerca del peronismo que de los otros partidos políticos. ¿Y el Frente Renovador nace por...? El Frente Renovador nace porque me gustó Sergio, me gustó de la propuesta. Uno de los primeros discursos que dio él, que me gustó, dijo que teníamos que recuperar la credibilidad de la gente. Y es una realidad. Recuperar de la credibilidad de la gente, darle muestra de confianza, darle muestra de transparencia, darle muestra de que somos una persona más, igual que ellos, que vivimos las mismas problemáticas y que no queremos la política para regresarnos. Fue una de las tantas cosas que me gustó de Sergio, ¿no? Más allá de que hoy es un, digamos, un candidato muy joven, pero tuvo mucho manejo con el ANSES, en algún momento fue más popular que hasta el presidente, ¿ustedes se acuerdan? Y después, bueno, cuando él marcó su diferencia, más o menos le pasó lo mismo que me pasó a mí. Marcamos las diferencias y nos fuimos sin patiapuerta. Nos fuimos por la misma puerta que entramos. Así que yo creo que eso me hace acercarme más a Sergio que a otro candidato. Si vos fueras intendente, ¿darías lugar a personas con capacidades diferentes o personas bisexuales o transexuales? ¿Darías espacio dentro de tu gobierno a estas personas? Creo que en la ley laboral existe. O sea, el municipio tiene que cubrir cierto grado, cierto porcentaje con este tipo de problemáticas. Lo que pasa es que hay una realidad. Cuando uno, digamos, quiere emplear a alguien que tenga algún tipo de discapacidad, tiene que por lo menos brindarle las mínimas necesidades. Hoy, por ejemplo, no tenés un baño para discapacitado en el municipio, no tenés accesos, las barreras arquitectónicas es un problema en la ciudad. Bueno, hay muchas problemáticas que hay que solucionar. Así que, pero de todas maneras, nosotros hemos incorporado, uno cuando era secretario de gobierno ha incorporado a gente con algún tipo de problemática. Así que, pero no, para mí no para nada. Yo creo que el trabajo es una cosa y la persona es otra, igual que la política. Yo divido las cosas. Yo primero apunto a la persona en el sentido de su trabajo y después, su vida particular, creo que somos dueños de cada uno, ¿no? Yo en esto no, en ese jueguito nunca entré y nunca voy a entrar. Bueno, teniendo en cuenta las elecciones de las PASO. Sí. Llamó mucho la atención que primero estaba Fernando García en tercer lugar y después esto se revirtió y quedó en tercer lugar Alejandro Siracusa. En realidad, yo te voy a ser sincero, nosotros en la encuesta que teníamos estábamos entre cuarto y quinto, estábamos detrás del Frente para la Victoria. Evidentemente, hay gente que ha visto otras cosas, no te voy a negar que hubo voto rastro, hay mucha gente que, principalmente la gente que ha escuchado el tema del 82% móvil, de las propuestas que ha hecho Sergio con respecto a dónde va a sacar el dinero y demás. Yo creo que también nos favoreció, así como te favorece, te desfavorece. Pero bueno, convengamos de que hemos hecho un trabajo, no hay que desacreditarlo, somos un equipo, un grupo de trabajo que humildemente hacemos lo que podemos, con el esfuerzo propio, no recibimos ningún tipo de aporte económico, nuestro aporte económico que nos hace Pablo Galates, el alquiler del salón, y bueno, por ahí cuando necesitamos solicitar algún subsidio, lo hemos hecho, se lo hemos dado al centro complementario, Biblioteca Alberry. Pablo trabajó mucho, presentó un proyecto con respecto a la Casa del Niño, porque la provincia estaba desatendiendo a través de inglés y adolescencia, porque realmente la Casa del Niño fue creada para Punta Alta, para los chicos de Punta Alta, y está dando un servicio a la provincia. Bueno, y lamentablemente como no pagaban las becas, ellos se encontraban en una problemática. También hizo, estamos tratando de trabajar, de que todas estas instituciones que están agobiadas por el problema de AFIP y demás, tanto la Casa del Niño como Cindy, que la problemática es conocida en la ciudad, pueden tener algún tipo de desabaltaje, porque en realidad las estás asfixiando con ese tema, ¿no? Pero son errores que se cometieron, y como se han perdonado tantas cosas, yo creo que tienen que tener la posibilidad, y más que nada por la función social que cumple. Y hoy estaba hablando de este tema, hoy estábamos hablando con Pablo Galates, en el día de hoy estamos presentando en la Cámara de Diputados un proyecto para tener un médico forense en el distrito. Es un gran problema. Que lamentablemente no lo contamos, y que hace tres meses sucedió un hecho muy lamentable, de una persona mayor que falleció en la puerta de una financiera, que estuvo más de tres horas tirado ahí. Yo creo que estas cosas, en esto tenemos que sentarnos a trabajar. Pablo nos está dando, nos está dando la posibilidad de presentar los proyectos en la Cámara de Diputados. Bueno, estamos trabajando en esto. O sea que estamos trabajando con Pablo, estamos viendo algún otro tipo de necesidades, así que bueno, vamos a seguir en esta brecha. Y nosotros creemos que sí, que se pueden hacer cosas, se pueden hacer muchas cosas, muchas, muchas cosas. ¿Qué pensás que podés llegar a pasar al 25 de octubre? ¿En qué lugar podés llegar a crear el Frente Renovado? Mirá, nosotros, en realidad después de las PASO, nos cambió un poquito el rumbo, nos cambió en este sentido. Pero, como veíamos, creíamos que no podíamos crecer. Hoy yo te digo que podemos crecer. Hay que ser muy cautos en esto, y no creer falsas expectativas, principalmente el grupo. Recién se va a saber la realidad, más allá de la encuesta, después del 25. Estamos peleando con dos fuertes candidatos, hasta tres, y yo me animaría a decirte, porque Fernando también tiene lo suyo, tiene su estructura. No nos olvidemos que esto es punto alta justicialista. El gobierno local, pelea con sus herramientas, con su gestión y con su trabajo. La gente tiene el chip este de tener otro tipo de visión con respecto al gobierno y al funcionamiento de la ciudad. O sea, por eso cambiamos a ganado. Viene a nivel nacional y provincial. La gente ese chip lo tiene incorporado, vamos a decir, ¿lo siguen manteniendo? Yo creo que no, porque ya ahora acá, en estas elecciones, es muy puntual, porque se juega, digamos, el gobierno del distrito. Claro. O sea, yo creo que la gente va a ponerse a pensar de quiénes son los candidatos, de lo que están haciendo y demás. No demerezco, por supuesto, el trabajo que vienen realizando, pero bueno, ellos cuentan con otro, digamos, con otra estructura que no es la nuestra y fundamentalmente la económica. Pero no nos da vergüenza decir que queremos el gobierno. Por supuesto que no, porque yo creo que uno, cuando está sentado y tiene la voluntad de hacer cosas, tiene que tener la convicción que quiere hacer, quiere cambiar. Si no es desde el gobierno, desde el espacio, pero vamos a seguir trabajando por la comunidad, con nosotros salas, ¿no? Una última preguntita. Sí. ¿Vos pensás que la gente no está acostumbrada a cortar boletas y que al oficialismo eso también le jugó en contra? Porque vos decís que Punta Alta es justicialista. Sí. Pero en las elecciones de las PASO no se dio eso. No, bueno, no te olvides que acá ganó gente que no se podía pensar que se hubiese ganado. Acá ganó Carrió, ganó Rodriguesa, ganó otro tipo. Sin ir más lejos de Narváez ganó un Punta Alta. Entonces, evidentemente, o sea, yo hablo de ciertos, digamos, de gente de muchos años que ha estado en la política, la mayoría justicialista, ¿no? Pero yo creo que sí. En realidad nos afecta a todos. Yo creo que hoy el gobierno local no puede, digamos, decir de que perdió porque fue con el Frente para la Victoria en la lista sábana. Eso no tiene que haber pensado antes. Pero bueno, ya es tarde. Hoy van en la lista sábana y son parte. Yo creo que la gente va a cortar boletas. No sé si la gran cantidad que se necesita va a cortar boletas. Pero esto no se vio en las PASO. No. Por eso hay cierto temor, ¿no? Hay cierto temor que la gente ponga la boleta. Pero, bueno, yo creo que en el momento de decidir, porque no te olvides que hay cuatro mil y pico de votos en blanco. Sí. Hay otro tanto que no han votado. Son ocho mil personas que pueden cambiar en la elección. Entonces, por eso hay que ser muy cato en lo que se dice, en lo que se hace, porque en realidad maravillas no se puede hacer si vos no tenés el aporte económico. Hay que ser sincero para la gente que decirle la verdad. Ni tampoco le vas a poner una tasa que no se pueda pagar. Claro. Entonces, hay que mantener el equilibrio. Yo creo que todos tenemos posibilidades. Los respeto a todos, inclusive a Fernando y todos, por supuesto, los demás candidatos. No nos olvidemos que también está el GEN, está también Ana Mendoza, está gente de la izquierda, que también tienen su cargo del de voto. Es importante. Es importante. Quizás no pueden llegar a lograrse el gobierno, pero pueden llegar a tener una participación dentro de lo que es el Consejo de Durante. Claro. O sea que, bueno, yo creo que lo que obtuvimos para nosotros no sonó de felicidad, de responsabilidad. Tenemos que saber manejarnos en eso, no creer que está todo ganado porque así como pudimos tener la cantidad de votos que tuvimos, podemos llegar a perder también la mitad de votos por el arrastre también porque te voy a ser sincero, yo creo que también el arrastre nos favoreció también. Pero tampoco decirle que porque una cosa no me favorezca, me juegan con. Uno cuando está en política sabe que hay cosas que te favorecen el rejeno. Y victimizarse hoy es tarde. Hay que hacerlo con trabajo y con responsabilidad. Yo creo que la gente lo que necesita es eso. Necesita que vean los políticos un poco de responsabilidad, un poco de acercamiento y fundamentalmente que no vean la parte económica, que uno quiere llegar a la política para tener, digamos, una mejor posición económica. Yo creo que eso es recuperar la credibilidad en la gente decirle que estamos acá para darle una mano. Sea o no sea del gobierno o no sea funcionario. La mano se atiende en forma continua. Bueno, te agradecemos Alejandro que te hayas acercado por tu tiempo, por darle a conocer a la gente quién es Alejandro Siracusa. No, gracias a ustedes. Bueno, seguiremos en contacto y en lo que necesiten saben que nuestro local está en Mietre 502. Estamos ahora casi todos los días después de las 18, 18.30 horas y a partir de la semana que viene vamos a estar en horario de mañana y de tarde. Así que cualquier inquietud, acérquense, vamos a tratar de orientarlos y podemos también solucionar el problema. Así que muy agradecidos a ustedes y por supuesto a la comunidad. Esperemos que tengan confianza, que tengan confianza en este grupo de trabajo porque somos gente de trabajo. Muchas gracias. Bueno, así llegamos al final de Elecciones 2015 conociendo a los candidatos. Hoy tuvimos a el señor Alejandro Siracusa que es candidato a intendente por el Frente Renovador. ¡Gracias!